¡Hola! ¡Hola! ¿Querés ir a la fileta esta tarde? No sé ni va, no me deja, tenés que preguntarle a ella. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Viste? ¿Y yo, no? Sí, mi hija Rodrigo. ¿Querés ir a tomar un helado? No tengo plata. Bueno, yo te invito. ¿Vos? ¿Serás novio? No, no. Bueno, siempre hay algo, pero... ¿Novio, novio? Bueno, sí. ¡Hola, Nati! Y a Julita también, está viendo acá en cuadras, trabajando con mis padres. No me querés casar. Pero sería bueno que te ves con uno o con otro y en algún momento te decidas. ¿Que te llamen cuando lleguen? ¡No! ¿Qué haces?